Hola, soy Martín Fernández y hoy os voy a hablar del libro Legend of Taiji Kase Esta obra fue escrita por Yumiko Kase, la hija mayor del sensei Taiji Kase y publicada en el año 2015 Está formada por un estuche en cartón duro de alta calidad todo ello recubierto con una tela de color blanco en el que lleva impreso toda esta caligrafía y el título Legend of Taiji Kase En su interior, como ahora podréis ver, alberga lo que es el propio libro y un estuche con el mismo diseño que la portada y dos DVDs El libro tiene el mismo diseño está hecho con unas portadas de cartón duro pero como se puede apreciar todo el libro está impreso en papel fotográfico Este es el estuche en el cual lleva dos DVDs Uno de los DVDs está dedicado a todo el tema de fotografías y vídeos de índole familiar y el segundo de los DVDs está dedicado íntegramente al karate tanto en fotografía como en vídeo y en él podréis ver un repaso de fotografías de sus comienzos del karate en Japón con sus compañeros, con instructores, de cuando era instructor de la Jika en Japón y luego fotografía de cuando salió de Japón, de sus primeros cursos en todos los países que visitó de su llegada a Francia y su afincamiento en Francia, en su dojo de París con alumnos y con personalidades que todos conoceréis y en el apartado de vídeos podréis ver extractos de vídeos de los cursos impartidos por el Sensei Taji Kase en diferentes países Estos vídeos son inéditos y os pido encarecidamente que lo sigan siendo Esto es una obra que ha costado mucho tiempo, trabajo, dedicación, esfuerzo a la familia y aparte del dinero invertido en ello con lo cual hay que respetar los deseos de la familia y los derechos de autor y os pido encarecidamente que compréis el material si lo queréis ver o si lo queréis ver con alumnos o con amigos pues lo ponéis en DVD pero no hacer copias ni subirlo a internet y con el pack también se incluye esta bonita foto del Sensei Taji Kase numerada y firmada digitalmente y por la autora del libro y hablando de fotos quiero enseñaros esta foto a la que le tengo mucho cariño y que tiene su historia todos la conoceréis porque se ha publicado en internet y en diversos medios pero esto, esta foto nos fue enviada por, en concreto me la envió esa chico en agradecimiento porque en el año 2004 en pleno proceso de enfermedad del Sensei Taji Kase de hospitalización y todo pues la familia necesitaba ayuda y nos pidió apoyo a los alumnos y evidentemente todo lo que pudimos lo hicimos y en agradecimiento se nos envió esta foto que sí que va firmada de puño y letra del Sensei Taji Kase como podéis ver y con fecha de 29 de febrero de 2004 el maestro Kase falleció el 24 de noviembre de 2004 o sea que apenas unos meses antes y esa es la historia de esta foto y que también en tamaño gigante esta foto presidía el funeral del Sensei que fue en París el 30 de noviembre de 2004 en el cementerio de Perel Echex y ahí estuve yo hay unas fotos en el libro en la cual yo no salgo porque el lugar estaba dividido en dos zonas y sale la foto de la derecha donde estaba la familia y en toda la zona izquierda pues estábamos por cantidad de alumnos y amigos y demás gente que apreciaba al Sensei en cuanto a la escritura del libro en el mismo libro todos los textos que vais a ver están en tres idiomas en inglés, en francés y en italiano en inglés evidentemente porque es un idioma de lo más internacional en francés porque el maestro Kase estuvo afincado en Francia y concretamente en París desde el año 1967 en el que llegó y en italiano pues debido a su relación con el Sensei Hiroshi Shirai y la cantidad de cursos que han impartido juntos y la cantidad de veces que el Sensei Kase iba a Italia a impartir clases a los alumnos del maestro Shirai era tal la devoción que el maestro Shirai sentía hacia el Sensei Kase que en los cursos en el final de cursos que yo he recibido de los dos maestros a la vez se dividía la clase en dos grupos y cuando el maestro Kase paraba a su grupo para hacer una explicación una aclaración o algo el Sensei Shirai paraba para no molestar paraba a su grupo también y lo mandaba a Seiza para que escucharan y aprendieran de las explicaciones y en cuanto al desarrollo del libro vais a encontrar la visión de Yumiko como hija del maestro en la que viene a reflejar pues toda su vivencia desde su tierna infancia a su adolescencia cuando se hace mayor y toda la experiencia que ellos vivían con la falta de su padre cuando estaba haciendo su trabajo impartiendo sus cursos y a través de esta vivencia y de esta escritura da a entender que la familia que las hijas tenían cierta envidia ciertos celos de los alumnos de su padre por todo el tiempo que pasaban con él en los diferentes cursos por todo el mundo y en cuanto a la estructura del libro está formado por un prólogo que hace Yumiko Kase y cinco capítulos una entrevista al maestro Shirai que sale al final por parte de la autora y una tabla cronológica con todas las fechas relevantes en la vida del Sensei en definitiva es todo un repaso foto y videográfico de la vida del maestro a nivel fotográfico desde que nace su niñez su escolaridad su adolescencia cuando estaba en la escuela secundaria cuando salista en la academia naval japonesa es un episodio muy importante en su vida que él siempre nos contaba en los cursos que lo veíamos siempre feliz y contento porque él entregó su vida a la patria y como la guerra acabó a los pocos meses y no tuvo que morir pues no tenía otro motivo que estar feliz y disfrutar con su vocación que era el practicar y enseñar karate también deciros que yo tuve una mínima colaboración con esta obra a través de esa chico que se me llegó un borrador una fotocopia del borrador del libro y de los DVDs y anotadas pues una serie de personas y lugares para que yo le confirmara o bien quienes eran en qué lugar estaban hechas esas fotos o en qué fechas para citarlo en el libro así lo hicimos y a la vez puse en contacto a ese chico con Alfredo Tucci que es el Alfredo es el director de la revista Cinturón Negro o Blackbird y es una revista que en su día era en papel ahora digital tiene ediciones en varios idiomas y a través de mi contacto pues se le hizo una entrevista y se le ayudó a la promoción del libro está claro que este no es un libro técnico no es un libro para aprender karate es un documento histórico impresionante en el que la familia a través de los ojos y de las vivencias de Yumiko Kase pues narra su experiencia vital en relación a su padre el mundo del budo del karate do y como impregnaba todas sus vidas y todo lo que tenían a su alrededor y a continuación voy a mostraros algunas fotos en el libro como por ejemplo esta del Shiseita Kase con 14 años de edad y aquí con sus padres y hermanos pues tres años antes de que se alistara en la Academia Navajo Japonesa y esta otra foto con el maestro Yotaro Takagi el gran amigo suyo o estas dos fotos realizadas en su dojo de París en 1939 para hacer unos carteles de promoción estas dos fotos de 1963 en la universidad con sus alumnos y practicando maquihara también es muy curiosa o esta foto con su esposa en 1955 y al otro lado su casa en Chiba Japón o estas fotos familiares en las que abajo podéis ver la foto de la boda de la hija mayor de Yumiko y todos vestidos de gala esta foto con su querido nieto Yusuke en la que aquí no lo podéis apreciar pero la cara de felicidad es palpable y se ve una parte de su biblioteca porque era un gran apasionado por la lectura de hecho aquí en el libro en uno de los apartados pues habla sobre su pasión por la lectura y los que hemos estado en su casa pues era impresionante la cantidad de libros de budo de filosofía de historia de muchísimos temas que le interesaban y bien este es mi pequeño tributo hacia la memoria del Sensei Tayikase mi Sensei y el Sensei de tantos a los que nos ha servido de guía e inspiración y aún lo sigue siendo y por mi parte esta es una pequeña aportación para pagar mi deuda de gui mi deber por haberme mostrado el camino y dado herramientas para poder recorrerlo gracias Sensei Os de gui 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 CC por Antarctica Films Argentina